La agrupación Sentimiento Tatengue llevará a cabo los festejos por el Día de las Infancias. Será el próximo 24 de septiembre en las canchas sintéticas del Club Atlético Unión. Se espera que cientos de chicos celebren su día. El día domingo 24 vamos a realizar una jornada recreativa. Y bueno, invitamos a todos los hinchas, todos los chicos para pasar una agradable jornada. Hacemos juegos, le damos una merienda. Bueno, viene también un malabarista. Así que bueno, esa es la idea. Siempre tratar de estar en lo social, que es particularmente lo que estamos trabajando. ¿En qué lugar lo van a celebrar? Y bueno, seguramente van a necesitar cosas, ¿no? Para que la gente colabore. Sí, sí, lo hacemos en la cancha auxiliar. Y bueno, a partir de las 15 horas, el ingreso por Boulevard. Y bueno, más o menos damos por finalizado a las 18 horas ya. ¿Cuántos chicos esperan que vengan? Y nosotros hemos llegado a meter aproximadamente 1.500 chicos. Así que bueno, estamos tratando ahora de hacerlo fuerte por todo lo que pasó, que la pandemia no lo pudimos hacer como lo veníamos haciendo anteriormente. Lo hacíamos acá en el club. Nosotros desde el 2014, que venimos trabajando con el Día del Niño Tatengue, en el 2020 por la pandemia lo frenamos. Y bueno, en el 2021 lo que se hizo fue de una manera más íntima. Nosotros fuimos a los barrios y bueno, fue de esa forma. Y el año pasado no lo pudimos realizar porque económicamente no estábamos para hacerlo. Así que bueno, ahora volvemos a como veníamos. Estamos contentos porque después de muchos años podemos volver a hacerlo así masivamente como era antes. Sentimiento Tatengue viene organizando diversas actividades desde el año 2014, siempre con el afán de colaborar con el hincha de Unión. Nuestro proyecto es meramente social. Nuestro gran objetivo es que el niño de Unión, el niño, pueda tener ese momento de estar en casa. Hoy en día nosotros vivimos una sociedad con constantes cambios. La verdad que a veces es muy difícil para todos llegar a fin de mes. Entonces estamos queriendo que siempre el chico no quede con un impedimento por ubicación o por dinero para poder acercarse a Unión. Entonces estamos siempre buscando a través de algún proyecto o algún evento poder acercarlo a la casa. Es decir, no hay nada más lindo que estar cerca de casa. Entonces hacemos por ejemplo ahora el Día del Niño dentro del club, que no es cosa menor. La verdad que el club nos acompaña con este evento. Hay muchas organizaciones también que nos están acompañando porque a veces nosotros vendemos pulsera o vendemos remerita o vendemos algún tipo de producto que hacemos nosotros mismos para poder alcanzar y tener fondos, pero no nos alcanza. Entonces, por ejemplo, ahora va a haber sorpresitas o le vamos a regalar remerita a los chicos y quedamos un poco descalzados y a veces tenemos que recibir a veces fondeos de otras empresas o de gente que quiere colaborar. También tenemos por ejemplo lo que es contagiar tu pasión. Lo que hacemos es juntar remera de gente que ya no le entra más, no las usa y la tiene guardada como una reliquia. Bueno, que le sea útil y también a otras personas. Entonces intentamos triangular el uso de la ropa de Unión y acercársela a gente que no tiene. Y hacemos distintos eventos durante todo el año. Estamos siempre constantemente pensando y brindándonos para que se sumen también a la agrupación de acercar gente que tenga una voluntad de ser disruptivo. Es fundamental para nosotros que el que tenga ganas de trabajar por y para Unión se acerque con nosotros y nos venga a ayudar.